Y ahora lo que tenemos son 70 productos. Son 70 productos congelados por los próximos seis meses. De acuerdo a lo que nos decía ayer Víctor Fera, ellos esperaban que fueran 120 productos, pero al parecer entonces el gobierno de la nación llegó a un acuerdo con 24 empresas en total para que en esta canasta solo haya 70 productos a precios congelados. La verdad es que los precios están bastante bien, es imposible compartir todos con ustedes, pero si se van a encontrar con este programa o deberían encontrarse con este programa próximamente, porque se van a encontrar con el paquete, por ejemplo, un paquete de fideos con el precio impreso, es decir, en el mismo paquete, y ustedes de esta forma se van a poder dar cuenta si efectivamente forma parte de este programa Supercerca. La idea además es que se comercialice en los comercios de barrio y no tanto en los supermercados. Como explicábamos ayer, el tema o el principal problema que están viendo desde el gobierno de la nación es que efectivamente en los comercios de barrio se tiende a remarcar el precio cada vez más. Habría que chequear si efectivamente esto pasa, porque hay algunos propietarios que dicen que eso no es así. En fin, la realidad es que ayer tanto Matías Culfas como Pablo Español, dos funcionarios de comercio del gobierno de la nación, anunciaron este programa y esto decían. Supercerca que tiene como objetivo fundamental llegar a la globalidad del comercio minorista de la Argentina. Es decir, tenemos los precios cuidados que generan una buena oferta a precios accesibles y establecidos y claros para el segmento de supermercados, para los grandes comercios, que esto representa aproximadamente un 30 o 33% del comercio minorista en la Argentina. Entonces, tenemos que ahora buscar la herramienta que nos permita llegar al restante 60 y pico por ciento del comercio y sobre todo al comercio de proximidad, al comercio barrial. Esta herramienta, Supercerca, es el resultado justamente de un mecanismo de concertación, de negociación de precios donde hemos trabajado con grandes empresas de la Argentina justamente para, primero, ofrecer una canasta de productos accesible que abarca los diferentes formatos y rubros de los alimentos, las bebidas y los productos de limpieza e higiene personal. Dar previsibilidad, saber que los productos van a tener el mismo precio hasta fin de año, por lo cual uno va a poder encontrar este producto con estos listados que ya están circulando, que representan este precio que van a poder encontrar no solo hasta fin de año, sino también en la etiqueta del producto, como lo estamos viendo acá. Y esto también es importante, porque es transparente, es visual, no hay que estar viendo dónde, cuánto cuesta, está en el paquete. Entonces, estos elementos, lo que nos permiten, es vuelvo a decir, dar esta respuesta, saber que va a estar también, y esto es algo importante, en todo el país, un mismo precio en todo el país, no hay diferencias regionales, y lo hicimos justamente con esta idea, fue un esfuerzo mayor de tenerlo en estos 70 productos, que tuvo una negociación con 24 empresas con las que trabajamos para que garanticen esta distribución, y entonces que lleguen esos productos a los comercios de proximidad, y que lo hagan en todo el país. Ojalá esta iniciativa prospere.